Tu, cu, tu, cu, tu, cu ¡Y le mandamos turbo! ¡Va, va, 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 va! ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos para reaccionar a la nueva canción de María Becerra, Mi Debilidad. Te amo, María. Vamos a empezar. Por un momento pensé que no había sonido. Sí, sí. Justo sí. Pensé que nos está fallando aquí. ¡Qué buena escena esa! Siento que va a estar bien profunda por el título y por cómo se ve. Ahora te estás arrepintiendo y por qué será que tú no me lo estás diciendo si estoy aquí sufriendo. Ya está llorando. Ya está llorando. O sea, full interpretación. No digo que es actuación porque yo sí creo que sienta la canción, entonces es una interpretación. Sí, es que yo lo escuché que dijo que era la única canción que había escrito y que había llorado mientras la escribía. Sí. No sé cómo superarte. Dime cómo hace pa' no pensar. No puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte. Ok, eso fue un giro. No me lo esperaba, ¿eh? O sea, yo imaginaba. Yo dije, va a ser toda lenta. No, o todo, o sea, llevaba ritmito, pero o sea, aquí dio un cambio. Y el video está muy bueno. Video click ahí donde está. Muchas ideas muy buenas. Exacto. Me encanta. Quiero ese maldito y lo rojo, solamente conectar contigo. Mi debilidad, solo si agretaba, vivió matar. Tú me sacas de adentro toda la maldad. Y ahora que no estás, solo me siento ser. No, es que la voz de María ya la conocíamos, que es... Se está yendo como siempre. Que es otro nivel y esto... Es otra cosa. Ese es el coro. Eso ya lo vi en TikTok también. De un pasito ahí. Y el... ¿Ya está metido ahí? También. Esos cambios de flows, cambios de ritmo. Me encantan porque no es solo una canción que está cantada bonito. Sino le está metido hasta un poquito de reggaetón ahí como de mover. ¿Sabes cómo? Un poquito ahí, un toquecito. Solo me besé, solo me besé, solo me besé. Mi debilidad, solo si agretaba, baby, oh my God. Esa, esa me encanta. Yo creo que esa es mi parte favorita. Es la mejor, sí. Es que es lo mejor. Creo que sí es lo mejor de la canción. Es mi parte favorita de esa como canta María. Me saca de adentro toda la maldad. Y ahora que no estás, solo me siento ser. No sé cómo superarte. Es que aunque... Aunque va rápido, o sea, como así movidito. Sí se está sintiendo, o sea, ves que sí lo está sintiendo, así lo que está diciendo. Me encanta. Nah, María ha sido de los coritos ahí, o sea. Ella solita, pues sí, no necesita más. No necesita nadie, María brilla sola. Quiero saber si va a volver a bajar cuando ahorita ya que se está acercando al final, o va a terminar así movidito. No, yo digo que aquí ya va de bajada y ya... ¿Cómo empezó? ¿Crees que va a llegar al nivel de cómo empezó? Ok. Dijo los del espacio. A ver. Mira, escucha, eh. Los del espacio, Mami. Ya todavía es del espacio, María. Claro que sí. Next level. Animal, animal. Esa escena me encanta. Uh, pianita ahí full para acabarla. Esta es otra canción de la segunda parte de Animal, ¿no? Justo. Ok. Buah. Ok. Mi debilidad. Me encantó. Canción llegadora, canción bonita. Canción bien cantada, María Becerra. Buen sonido. Buen sonido. Gran video. No bueno. Gran video. Exacto. Me encantó. Me encanta todo lo que hace María. Y se vio, María, cómo la interpretó, la sintió, cuando la escribió, así. O sea, todo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno como siempre. Muy buena ella. Ok. Pues eso es todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, qué les pareció la canción. Recuerden también ir a seguir a nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más reacciones. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.